No sé si alguien maneje atrás, los hace, los hace hacer cosas en contra de su voluntad. ¿Por qué creen que no roban? Qué tremendo tener que decir que los políticos roban porque pueden. Yo más bien creo que se meten a robar, o sea, es como que se meten en la política para robar. Están administrando las finanzas públicas, es muchísimo dinero. Porque se sienten con poder, se sienten impunes y el círculo que los rodea también los lleva a eso. Porque los hemos dejado. Los mexicanos hemos dejado que nos roben. Es extraño porque quien está ahí no creo que tenga la necesidad de hacerlo, de robar, porque estando ahí nadie es, fue lo que iba a decir, pero nadie es un muerto de hambre. Al contrario, pero es la avaricia y la necesidad de tener más.